Hola chicos, bienvenidos a un nuevo video del canal Sucio Blanco Oficial Si es la primera vez que veis uno de sus videos, no os olvidéis Suscribiros, denle like y activar la campanita Hoy nos hemos venido al bosque y nos vamos de paseo Porque nos hemos enterado que en este bosque pasan cosas misteriosas Mamá, ¿qué es eso? Estamos viendo algo de colores Chicos, si queréis saber qué es, no os perdáis este video Bueno chicos, estamos por aquí andando por el bosque y hemos visto algo de lejos Que parecen como unos bidones de basura Pero Lucía dice que es un parque Pero ¿cómo va a haber un parque aquí en medio del bosque? Ah, pero está vallado Pues sí que hay un parque, eh Mira, mira Lucía, es un parque Pero no podemos entrar Pero yo creo que no podemos entrar, es un parque privado ¿Y si nos colamos en el parque privado? Sí Vamos a colarnos en el parque privado Ay, Paula y Marcos van por detrás Se han quedado atrás, bueno, no pasa nada Vamos Vamos, vamos, vamos Espérame Lucía, espérate, no haga ruido Ay, ¿qué te ha pasado? Gracias ¿Qué te ha pasado? ¿Te ha chocado con el árbol? Que estaba pasando por aquí Ahora la plantita es esta Se ha llevado un pelo Es que estos son pinos Y los pinos no vean cómo pinchan Las hojitas de los pinos ¡Hala! Es privado Yo creo que es una tira Marcos, mira lo que hemos encontrado Hemos encontrado un parque Pero es privado Yo creo que es una tira Y ha habido dicho que tiene una tirolina Yo no veo una tirolina, eh Ah, pero tiene cámaras Cuidado que tiene cámaras Ven y venís por aquí Es como un hotel, ¿no? Sí, yo creo que es una tira Nos podremos colar Vamos Mirad, chicos Es un parque, pero está cerrado Y ahí hay cámaras ¿Veis? Esos de ahí son cámaras Chicos, que os van a grabar las cámaras, eh ¿Cómo lo hacemos? Pues yo creo que no vamos a poder entrar, ¿eh, Lucía? No Seguramente que sea privado Sí Pues bueno, pues nada Pues vamos a buscar otra cosa Jodín, aquí hay el parque Yo también Nos hemos quedado con todas las ganas Porque aquí no podemos entrar Marcos, que te quedas ahí atrás Vamos Marcos se queda ahí Pues nada Pues tendremos que buscar otra diversión, Lucía Porque el parque está vallado Y no podemos entrar Nos hemos quedado con todas las ganas de ir a un parque Bueno, cuando terminemos Bueno, cuando terminemos de aquí del bosque Nos vamos a un parque a jugar, ¿vale? Sí Venga, pues vámonos Marcos, vente, ven Oye, Paula ¡Paula! ¡Paula! Estoy aquí Ay, que no te vea con el árbol No te separes, porfa Que me da miedo Me da susto que te pierdas Venga, vamos ¿Qué es lo que hacéis? Tirando piedras A ver quién tira la piedra más lejos A ver quién tira la piedra más lejos Venga, a ver ¿Y cómo lo vais a medir? Si no estáis viendo dónde cae la piedra ¡Hola, Lucía! Lucía Lucía, lo quieres hacer seguro y no te sale Le ha dado a todo el árbol ¡Hola! Marcos, ten cuidado Que puede rebotar, ¿eh? Puede rebotar, no puede dar Un momento Venga, ¿vamos o qué? Cuidado, cuidado Vamos Cuidado, Paula Ay, Lucía, Lucía, cuidado Empate, Paula y yo Paula y Lucía Bueno, Paula y Marcos Empate Y Lucía ¿Qué te pasa? Mira, mira ¡Ay, corre, corre, corre! ¿Pero qué haces este payaso aquí? ¡Ay, qué silencio! ¡Corre, corre! ¡Es un buen hora, chicos! ¡Pero Lucía, Marcos! ¡Paula! ¿Pero qué hace el payaso este aquí? Yo lo sé Pero chicos, si hace un montón de tiempo que no veíamos al payaso Por lo menos desde que nos fuimos al hotel en verano, ¿te acuerdas? Sí Marcos, no te separe Y míralo, 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 que viene ahí, que viene ahí, Lucía ¡Hola! Mirad el boquete que hay ahí, gente, tened cuidado Míralo, míralo, se quedó parado ahí ¡Hola! Ay, que viene, que viene, que viene ¡Corre! No corre, no corre A ver qué vas a hacer A ver qué haces No me vais, no me vais ¡No me vais! ¡Para! ¡Cuidado! ¡Para, para! Chicos, pará ¡Voy a ir andando! No te has hecho nada, no te has hecho nada, ¿qué no? Dios, que viene, mira Venga, no me vais, no me vais No me vais ¿Qué viene, qué viene? A ver si os quedáis quietos, a lo mejor no os ve Chicos, no me vais, no me vais ¡Está contigo! Está ahí, está ahí, míralo, míralo ¡Está contigo, mamá! Sí, cree que no nos vemos, ¿a que sí? Pero sí Vamos por dentro y le decimos, pillado A ver qué pasa Sí, espérate, espérate, espérate ¡Mira, mira, se está escondiendo! ¡No, no, vení, vení, chicos, vení! ¡Marco, ven! Que tengo una idea, ¡corre, ven! Vamos a hacer una cosa, ¿vale? El payaso se está escondiendo, se cree que no lo vemos, ¿vale? Pero realmente sí que está bien ¿Qué viene, qué viene, qué viene, qué viene? ¡Qué viene, qué viene, qué viene! ¡Corre, corre, corre! ¡Corre, Lucía! ¡Corre! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Vení, vení, vení! ¡Está ahí quieto! ¡Mira que se queda quieto! ¡Se está arrancando la nariz! ¡Se está arrancando la nariz! ¡Mira, mira, mira! ¡Mira lo que hace! ¡Ay, no lo he dicho, no lo he dicho! A ver si lo hace otra vez, a ver si lo hace otra vez ¡Mira lo que hace! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Marco, ven! ¡Vamos a acercarnos despacito! Espérate, vení, vamos a acercarnos despacito, Lucía ¡No, Paula, Paula! ¡No me he tragado! ¡Ay, Paula! Ay, ay, ay. Ay, que se lleva a Paola. Ay, ay, ay. Ay, que se lleva a Marcos. ¿Qué! Ay, Paula, no, que se lleva a Marcos. Ay, ay, corre, Lucía, que se está llevando a Marcos. Ay, 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 ay. Ay, ay, que estáis, que estáis. Ay, Lucía, que se los llevame, ven, hijo de que no te vea. Que se los lleva, que se los lleva, que se los lleva, no sé. Pero ¿de dónde va? Ay, 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 que se los está llevando. ¿Dónde lo lleva? ¿Dónde lo lleva? Hay que hay un agujero, cuidado, que no te vea, Lucía, que no te vea Cuidado, ven, ven, que no te vea ¿Qué está haciendo? ¡Ay! ¡Ay, que le ha metido un poquete, Lucía! Pero que se está riendo encima Que lo ha metido en una esponja ¡Ay, Paula, no, no, cuidado! ¡Ay, que se va, ahí, se va! ¡Pero míralo! ¡Encima! ¡Ay, corre, ayúdame, Marco! ¡Marco, corre! ¡Dame la mano! ¡Dame la mano, Marcos! ¡Cuidado! ¿Estás bien? Sí ¿Qué te ha hecho? No sé, me ha hecho cosquillas ¿Cosquillas? Sí, me ha tirado ahí Cuidado, cuidado, no te va a resbalar Chicas, yo creo, chicos, yo creo que el payaso lo que quería era jugar con nosotros, ¿eh? Porque no te ha hecho daño, ¿no? Sí, te ha hecho daño ¿A dónde? A mí también me ha hecho daño Ahora, lo tienes colorado y tú te has caído, ¿no? Cuando me he caído Es que me ha tirado ¡Jolene! Me ha cogido por arriba y me ha tirado ¿Por qué ha hecho eso? A mí no me ha hecho nada, mamá ¿A ti no te has hecho nada? Le hacemos la venganza ¿Por qué no te has acercado tanto? Vamos con el payaso Y le empezamos a hacer los tres y tú grabas Le empezamos a hacer así al payaso ¿Le tiramos piña? Sí Sí, sí, sí Voy a coger tres piñas cada uno Pero piña, piedra, no es que le podemos hacer daño Coger tres piñas Venga Uno ¿Cuántas has cogido, Lucía? Ese Uno Uno Dos Mira, y esa, y esa Esa de ahí Y tres Venga, Marcos, ven Corre, corre, que lo estoy viendo Que lo estoy viendo Sí, me falta una Mira, corre, si hay un montón Mira, aquí hay una, mira, Paula, mira Acabas de pesar una Esa, esa misma Toma Uno Ya Ya, ya, ya Corre, corre Corre Ay, cuidado, cuidado Ay, que por poco me da Ay, chicos, ven Ay, que bien, no, que bien Ay 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 Ay